Reina Leticia de España llegará al país mañana por el AILA La reina Leticia de España realizará una visita a la República Dominicana para conocer de primera mano los proyectos que realiza la cooperación española en este país. . Leticia llegará en la tarde del domingo 20 de mayo al Aeropuerto Internacional Las Américas, AILA, de Santo Domingo, aunque la agenda oficial comenzará el lunes 21 a las 9.25 a. . . Con una visita a un proyecto de distribución de agua en la provincia de Monteplata, indica una nota de prensa de la Cancillería. Posteriormente, Leticia mantendrá a las 2 pm un encuentro con el presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, y su esposa, Cándida Montilla, quienes le ofrecerán después un almuerzo en el Palacio Nacional. . . Desde allí, la primera dama acompañará a la reina para visitar a las 4.15 p. el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAID. . . La agenda del lunes concluirá en el Centro Cultural de España en Santo Domingo, donde Su Majestad tendrá una reunión de trabajo con representantes de la Oficina Técnica de Cooperación Española a las 5.30 p. . 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